El tití pigmeo es una especie de primate de la familia los calitrícidos y es la especie de monos del nuevo mundo más pequeña. La longitud de su cuerpo no supera los 18 centímetros y la longitud de su cola los 20. Los titíes pigmeos habitan en América del Sur. Prefieren los bosques cercanos a los cursos de agua. Viven en grupos pequeños de 3 a 8 individuos. Los titíes pigmeos son omnívoros, alimentándose desde savia de ciertas especies de plantas hasta frutos, insectos y lagartijas. Por lo general, la hembra dale usa dos crías. Por su diminuto tamaño y bajos niveles de agresividad, estos titíes son capturados como mascotas. Su esperanza de vida en estado salvaje es de unos 11 años. En cautiverio pueden vivir hasta 18.